¿Quieres conocer cuáles son las marcas que más y menos vehículos venden en México? Entonces llegaste al video indicado, porque el día de hoy te voy a compartir el reporte de ventas de vehículos nuevos durante noviembre del 2023. Con esto, ¿qué vamos a aprender? Primero, las marcas con stock disponible. Segundo, las marcas con vehículos más interesantes en rangos de precios y configuraciones generales. Y también las que tienen promociones interesantes o tasas de interés bastante atractivas, porque venden más con base en muchos factores, que hoy te voy a platicar. Y también veremos por qué marcas como Nissan, como General Motors o Honda, con sus altos precios, siguen vendiendo mucho. Y por qué marcas como Mitsubishi, como Suzuki, entre otras, mes a mes han ido a la baja. Así que sin más, comencemos. Y mientras tanto, déjame en los comentarios, ¿qué piensas de estas marcas? Y sobre todo, ¿qué piensas de las marcas chinas? Porque para que tengas un contexto y una idea general, las marcas chinas en general están vendiendo casi el 20% de todos los vehículos en México. Es un número bastante grande y la invasión china es una realidad y tendremos más marcas y más vehículos en los siguientes años. Así que sin más, comencemos. Los datos los obtengo por el Inegi en conjunto con la AMDA y lo que reporta marca marca mes a mes, para que los analice y te los comparta y tengas la mejor información. Y comencemos con Acura, que esa japonesa Premium vendió durante noviembre 127 vehículos, con un crecimiento del 154% si lo comparamos contra noviembre del 2022. Y vendió casi 50 vehículos más de mes a mes. ¿Por qué? Por el abasto de unidades. Ya lo había dicho en videos anteriores, tanto Honda como Acura tuvieron problemas con el abasto de unidades, principalmente por la llegada y descarga de vehículos en los puertos. Pero parece que durante este mes y para el cierre del 2023 van a estar muy fuertes en ventas, o al menos mejor que en meses pasados. Sigamos con BMW, que vendió 2003 vehículos durante noviembre y tuvo un crecimiento del 38.1% si lo comparamos contra el año pasado. Y también vendió más de 400 vehículos de octubre a noviembre. Sigamos con Chirey, que algo importante, las ventas de Chirey también abarcan las ventas de Omoda. Y recordemos que Omoda con su C5 se está vendiendo muy bien en México. Chirey colocó en el mercado 3.115 vehículos, con un crecimiento del 70.4% si lo comparamos contra el año pasado. Y vendió 500 vehículos más de octubre a noviembre. Chirey creo que durante el siguiente año va a estar muy fuerte en ventas. Si bien es cierto, ha tenido ligeros altos y bajos, con su stock de unidades y sobre todo la configuración de precios, es una marca muy interesante y muy accesible para muchos consumidores. Déjame en los comentarios qué piensas de las marcas chinas. ¿Confías o no confías? Sigamos con Ford, que esta americana mes a mes me sorprende. Porque siempre lo digo, su portafolio de productos es bastante pequeñito y además son productos costosos, más de 500 o 600 mil pesos. Y a pesar de eso, mes a mes sigue creciendo. Durante noviembre colocó en México 4.699 vehículos nuevos, con un crecimiento del 19.4% y vendió más de 600 vehículos de octubre a noviembre. Creo que se debe principalmente a que los vehículos que venden, si bien es cierto son costosos y son limitados, son vehículos muy interesantes. El caso de Bronco, Bronco Sport y no se diga de las pick-ups o de los SUVs medianos y grandes. Son vehículos que el consumidor mexicano compra porque confía en ellos y son durables con el paso del tiempo. Sigamos con General Motors y todas sus marcas, ya que vendió en México 16.690 vehículos, un número fuertísimo pero muy lejos de Nissan. Y tuvo un crecimiento del 15.1% si lo comparamos contra el año pasado. Y vendió 349 vehículos más de octubre a noviembre. Sigamos con Honda, lo que te decía al principio. Honda tiene altos precios en todos los segmentos y en todos sus vehículos, pero lo justifica por la durabilidad, por el mantenimiento, por las refacciones y sobre todo por la reventa con el paso del tiempo y son vehículos muy interesantes. Costosos sí, pero la gente los sigue comprando. Por ejemplo, durante noviembre vendieron casi 5.000 vehículos y tuvo un crecimiento del 39.7% si lo comparamos contra el 2022. Y también vendió casi 500 vehículos más de octubre a noviembre. Es cierto, son vehículos muy costosos, pero los consumidores de Honda saben qué es lo que ofrecen y muchos buscan reemplazar su Honda viejito por un Honda nuevo y no perder tanto dinero por la durabilidad, la confiabilidad y porque sabe lo que ofrece la marca. También déjame en los comentarios qué piensas de los vehículos de Honda. ¿Son costosos? ¿Justifican su rango de precios? ¿O sencillamente crees que no es así? Infiniti vendió 101 vehículos con un crecimiento del 32.9% y vendió por fin 31 vehículos más de mes a mes. Y digo por fin porque Infiniti creo que está perdida y sus ventas mes a mes habían ido a la baja. Sigamos con Jack, que a esta China tanta publicidad y tantas ventas corporativas le está funcionando mucho y lo vemos reflejado aquí. Durante noviembre vendió 2.100 vehículos con un crecimiento del 38.3% y vendió apenas 76 vehículos más de octubre a noviembre. Sigamos con Jaguar, que vendió apenas 10 vehículos. Kia colocó en México 8.020 vehículos con un crecimiento del 2.8% y vendió 414 vehículos más de octubre a noviembre. Y con esta marca, mes tras mes y año tras año, vemos esto. Un crecimiento gradual que no es tan fuerte como otras marcas, pero es constante. Y creo que es mucho más interesante y mucho más importante mantenerse en el gusto del consumidor mexicano y seguir creciendo a diferencia de otras marcas que crecen mucho, pero con el paso del tiempo se van a la baja. Kia se mantiene con vehículos muy interesantes y que sobre todo se venden bastante bien. Sigamos con Land Rover, que vendió apenas 147 vehículos. Lexus colocó en México 271 vehículos y Lincoln 108 vehículos. Son marcas con un volumen de ventas bajo, pero importante para el crecimiento de las mismas y sobre todo porque son marcas de nicho hasta cierto punto, porque no son ni premiums ni generalistas, están en la parte intermedia buscando darte más por tu dinero en algunos casos. Sigamos con Mazda, que colocó en México 8607 vehículos. Superó durante este mes a Kia en ventas. Está muy fuerte Mazda, principalmente por el abasto de unidades del Mazda 2, del Mazda 3 y de las X30 que se venden muchísimo. Y tuvo un crecimiento contra el año pasado del 108.8% y vendió casi 2.000 vehículos más de mes a mes. Sigamos con Mercedes-Benz, que es de las pocas marcas que tuvo pérdidas durante este mes de noviembre. ¿Por qué? Colocó en México 1.016 vehículos, con una pérdida del 38.6% y dejó de vender casi 40 vehículos de mes a mes. ¿A qué se debe? Creo que principalmente al abasto de unidades, porque Mercedes-Benz durante los últimos tres meses había tenido un crecimiento muy pequeño, pero gradual, y se debe principalmente a esto. No creo que sea tema de costos o tema de gusto del consumidor, únicamente disponibilidad de unidades. La siguiente es una China que está fortísima en México, ISMG, porque durante este mes rompió récord de ventas desde que está en el país, ya que colocó en México 6.300 vehículos, un número bastante fuerte y que supera ampliamente a marcas con más años en el país. Tuvo un crecimiento del 29.9% y vendió casi 1.300 vehículos más de octubre a noviembre. MG, por su configuración de precios y sobre todo por los vehículos muy interesantes y un portafolio muy extenso, va a vender más mes a mes y quizá más durante el siguiente año con nuevos lanzamientos. Sigamos con Mitsubishi, que desafortunadamente es una marca muy interesante, muy completa, pero su portafolio es bastante pequeño y con precios algo altos y mes a mes ha ido a la baja. Durante noviembre vendió 1.725 vehículos, con una variación del 24.3% de forma negativa. Y sigamos con MotorNation, que tiene a JMC, a Changán y a Bike. Durante este mes vendieron 1.035 vehículos, con un crecimiento del 47.9% y vendieron casi 250 vehículos más de octubre a noviembre. Pasemos con Nissan, que está en otra liga. Vendió en México 22.185 vehículos, con un crecimiento a doble dígito sorprendentemente, del 55.8% y vendió más de 3.000 vehículos más de octubre a noviembre. ¿Por qué? Por tanta agencia, por tanto distribuidor y porque sobre todo el consumidor mexicano sabe creo que no son los mejores vehículos, pero son confiables y durables con el paso del tiempo. Pasemos con Renault, que en los últimos meses ha ido a la baja, principalmente por sus vehículos, por el abasto y porque creo que contra las marcas chinas la tiene muy complicada. Vendió en México 3.305 vehículos, con una pérdida del 34.4%, aunque vendió casi 500 vehículos más de octubre a noviembre. Pero creo que esta marca, junto con Suzuki y otras más, no la van a pasar bien contra las marcas chinas, por la configuración de precios y porque sinceramente las chinas tienen vehículos muy interesantes en todos los apartados y mejores que muchos vehículos de algunas marcas en México. Sigamos con Stellantis y todas sus marcas. Vendió en México 8.146 vehículos, con un crecimiento del 19.3% y vendió más de 2.000 vehículos de octubre a noviembre. Recordemos que Stellantis tiene a Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Ram, Alfa Romeo y hasta Peugeot. Subaru colocó en México 354 vehículos, con un crecimiento muy fuerte para esta marca que no era tan vendida hasta hace algunos meses, del 67.8% y vendió 21 vehículos menos de octubre a noviembre. Con Suzuki que tenemos lo mismo, una ligera bajada en ventas que se ha visto durante todo este año. Colocó en México 3.249 vehículos, con un crecimiento del 4.9% y vendió casi 400 vehículos más de octubre a noviembre. Toyota, igual este mes, está fortísima en ventas y quiere decir que tuvo vehículos para entrega a diferencia de muchos meses anteriores. Colocó en México 10.265 vehículos, con un crecimiento del 9.5% y vendió más de 1.000 vehículos más de octubre a noviembre. La siguiente es Volkswagen y todas sus marcas Audi, Bentley, Porsche, Seat y los vehículos de Volkswagen. Vendió en México 14.891 vehículos, con un crecimiento del 177.5% y vendió más de 1.200 vehículos de octubre a noviembre. Y cerremos con Volvo, que colocó en México 543 vehículos, con un crecimiento del 38.5% y dejó de vender 3 vehículos de octubre a noviembre. En México, durante noviembre se vendieron 128.961 vehículos, con un crecimiento del 21.2% si lo comparamos contra el año pasado y se vendieron más de 15.000 vehículos de octubre a noviembre. Y esto puede ser por diferentes factores, como el tema económico y porque sobre todo hay muchos vehículos y muchas marcas nuevas en México con precios muy interesantes y sobre todo porque el consumidor mexicano quiere comprar vehículos a diferencia de años o meses pasados. Déjame en los comentarios qué piensas de esto, qué piensas de marcas como Nissan, como General Motors y qué piensas de marcas chinas como Motor Nation, como Jack, como Chiray, entre otras más. Y te recuerdo algo muy importante, si quieres comprarte un vehículo semi nuevo, por la buena relación costo-beneficio, hazlo en EgoCars, una agencia ampliamente recomendable por cómo compran, por cómo venden y por los vehículos que tienen disponibles para ti. Conócelos, visítalos y no olvides suscribirte a mi canal, el botón está acá abajo, dejarme tu like, tus comentarios y nos vemos el jueves con un nuevo video.